Cuatro personas fueron enviadas a Palma Sola después de haber protagonizado una persecución con disparos en la zona de Alto San Pedro. Dos de los acusados tienen antecedentes por delitos graves. Un patrullaje de rutina logró que la policía se percate de la presencia de cuatro antisociales en la avenida San Aurelio. A la voz de Alto, que no fue escuchada, se inició una persecución entre policías y ladrones. Por inmediaciones de las tres pasos al frente, proceden a atracar a una pareja que se encontraba en una plaza. Por inmediaciones de la avenida San Aurelio, es así que una patrulla al ver que el vehículo no tenía placa, se dan a la fuga. Y como ven que la patrulla los estaba persiguiendo, proceden a dispararles con su arma de fuego. En el trayecto, la mujer que acompañaba en el motorizado supuestamente intentó persuadir para una entrega voluntaria. En ese momento, este hombre, apodado El Gordo, le disparó en el brazo. Un segundo cómplice fue herido por los efectivos que llegaron para reforzar la captura. Hay alrededor de ocho disparos, toda vez que la patrulla está bien dañada, tiene disparos en la parte trasera, también tiene disparos en los laterales y en el parabrisa. Pero, ¿quiénes son estas personas y cuáles son sus antecedentes con la justicia? El Gordo, es un hombre que se ha convertido en el penal de Palma Sola. Marioli Ortiz Vargas es hermana de un recluso del penal de Palma Sola. Juan Chumacero, cómplice sin antecedentes penales. Humberto Salas Salazar, estuvo recluido en el penal de Palma Sola por el delito de robo agravado. Y hace diez meses atrás, obtuvo su libertad. Carlos Malale, alias El Gordo Homicida, cumplió una condena de diez años en la cárcel. Este último fue quien realizó al menos ocho disparos a la patrulla de la policía en el afán de escapar. A este grupo de personas consideradas un peligro para la sociedad, se les atribuye 15 casos de robo agravado en al menos dos semanas. La fiscal del caso, Mariela Toledo, tiene como evidencia un arma de fuego, un vehículo que los transportaba a distintas zonas de la ciudad. En la requisa del vehículo, también se halló cuatro placas de auto falsas, que se presume eran usadas para despistar a la policía después de que ellos cometían atraco.